Mi nombre es Cristina Rodríguez, soy subdirectora de Educación del municipio de Vicente López, de la Secretaría de Educación y Empleo. Venimos trabajando con un programa que se llama TED Entramar, donde capacitamos en forma virtual, presencial, y tenemos la propuesta de trabajar con tecnologías desde el nivel inicial, primaria, secundaria y especial. El propósito es llegar a la cantidad de docentes que podamos contagiando con el uso de las tecnologías en el aula y venimos muy contentos en nuestra experiencia de participar en UP Interfaces, donde no solo podemos comunicar lo que hacemos, sino que recibimos un montón de aprendizaje a través de las experiencias de los otros y este vínculo de poder comunicar y transmitir el uso de tecnologías desde el lugar presencial, sino también entre nosotros mismos, cara a cara. Así que muchas gracias y muy contentos de haber compartido este espacio. Gracias. 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 Gracias.